Chivas USA enfrenta al FC Dallas, un Chivas USA que ya está eliminado, pero tratará de hacer la travesura y también dejar en el camino a FC Dallas, que está en sexto puesto en la conferencia oeste. El encuentro se para en frente del balón Blas Pérez, así como Ferreira, y arranca el partido. Aquí en el Hondi Pot Center, Peter Bajenas cruza el esférico, cambia del centro hacia la derecha con James Riley y viene ahí Miller Bolaños con el centro, viene Juan Pablo Ángel, y qué señora parada acaba de hacer Kevin Hartman. Evitó el grito de gol del colombiano, se salvó nuevamente el FC Dallas, ya huele a gol aquí en el Hondi Pot Center. No me canso de decirte, Edward, son jugadas de muy buena manufactura, de muy buena calidad, pero no terminan en gol, Edward. Viene Nick Labroca con el centro, remató muy bien ahí. Defenderá como dé lugar este marcador, vital para ellos rumbo a su clasificación. Él recién ingresado, tiene el esférico, la reventó Rodríguez. Ahora Miller Bolaños, Miller Bolaños para Nick Labroca. Miller Bolaños, Miller Bolaños va a mandar el centro, viene el gol al marco. Gol, 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 de Chivas USA. Ya tenía tiempo que estábamos esperando esto. Y llegó de Jorge Villafaña, uno de los mejores jugadores de Chivas USA en este encuentro. Remató a gol y empató el encuentro. Uno a uno aquí en el Hondi Pot Center. Mientras escapa ahí con el esférico Moreno. Moreno ya enfrentó la marca de dos hombres, disparo al marco. Y parecía gol, parecía gol desde aquí. Pero Agudelo cabeció, la pelota se fue a centímetros del poste izquierdo de sus. Pelota de peligro del Chivas USA. La ilusión óptica, Edward, te lo dejó en la punta de la lengua. Roby King con el esférico para Capitán América, el número 10 seleccionado de los Estados Unidos. Se la deja para Marcelo Zárbaros, apunta, dispara al marco. Poste, poste del equipo galáctico que ya está muy cerca. Ya se la deja hacia un costado para Landon Donovan. Viene Landon, Landon, Landon entre dos jugadores. Landon Donovan se la dejó ahí redondita para Yuñiño. Disparo al marco, golazo, 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 golazo de Yuñiño. Gol. Gol del Galaxy, que ya gana 2 a 0, paseando prácticamente a la defensa de Chivas USA. Qué bonito gol del Galaxy, que ya está ganando 2 a 0. Se la hizo de maestro, Eduardo, se la hizo como lo mandan los cánones. Se lo implica, viene Roby King, atención, está listo el cuarto, Capitán América con el disparo. Y adivine usted quién acaba de salvar nuevamente a Chivas USA. El señor Dan Kennedy, que detiene el disparo, que recibe las felicitaciones del mismo Donovan. Se salvó del cuarto Chivas USA. Estoy de pie, estoy de pie, Eduardo. Kennedy es un porterazo, un porterazo. Lo agarró Capitán América a su merced. Era el cuarto, como tú lo decías. Viene el cuarto, viene el cuarto. Pero sin embargo, Kennedy no está como seleccionado de Estados Unidos. Es sorprendente, porque es buenísimo, Eduardo. Viene el cabezazo al marco, gol. Gol del Galaxy. Omar González cabecea entre muchos defensas. Lo dejan solo. Y el jugador galáctico, el defensa, la concretó. Desde su llegada, desde su lesión, hace el gran regreso. Omar González, si concreta, ante Chivas USA, que está prácticamente vulnerable. Listo. París a casa mejor. Ya hay que apagar las luces. José, quedan siete minutos, pero esto ya está definido. El conjunto del Real Saley, que ya está más avivado. Pase cruzado, filtrado para Espíndola. El jugador la tiene. La busca, tiro, balazo, el marco, gol. 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 Del Real Saley. Dos a cero. Gran jugada individual de Espíndola, pero también un gran pase que recibe por detrás. Enfrenta la defensa y fusila con su pie izquierdo. Dos a cero se pone arriba el Real Saley. Se vienen bastantes problemas para Chivas USA, José. Ya van dos, ya van dos de Espíndola. Se comió toda la bicicleta ahí McKenzie. Y bueno, pues, nada que hacer aquí ya. Beckerman con el balón para Javi Morales. Javi Morales hacia un costado para Borcher. Tiro, gol. Gol. Del Real Saley, que el tercero, Johnson, hacia un costado. Se enoja Dan Kennedy, porque ese tercero es el que, pues, le pone la cereza al pastel al Real Saley. Muy bien, dominó el balón. Javi Morales se la puso a un costado para que Johnson nada más llegue y rematarra. Tres a cero, gana Real Saley a Chivas USA. No pudo haber terminado peor este encuentro para el conjunto local, José. Lo dejaron solo, prácticamente solo. Tuvo tiempo de bajar el balón, se lo acomodó.